Amigos volvieron, volvieron nada más y nada menos que las cartas de Pokémon GO Así como lo ven, como lo oyen, como lo piensan, como lo meditan Pokémon GO está de vuelta, las cartas de Tres Leches, así es Los señores de Tres Leches han sacado una reedición de las cartas Que parecen igualitas, que parecen las mismas, que vienen hasta con Power Cards Dice la leyenda, no lo sabemos nosotros hasta poder constatar en esta apertura Así que si quieres saber si vienen las cartas transparentes, si quieres saber si vienen las Power Cards Ultra Cards, Black Cards, Red Cards y todo lo que acaba en Cards Pues señoras y señores, tienen que quedarse en este video No olvides darle like, por supuesto que sí, porque estas cartas eran de lo mejor en su época Y ahora parece que han regresado De hecho, el otro día traje yo algunas que también decían que eran de Tres Reyes Que también decían que habían regresado Pero bueno, volumen 1 dice acá, volumen 1 ¿Será cierto esto o no? Quédate para averiguarlo Pero antes de continuar, si necesitas un diseño para tu marca, tu negocio, tu emprendimiento O para ti mismo como artista, no dudes en visitar Well Intention Visítame y encontrarás los mejores precios para una ilustración personalizada, un diseño o un video animal Bien amigos, sin más preámbulos, sin más dilación, vamos a proceder a abrir Como pueden observar los sobres son así, metálicos, como si fuera un chocolate Un chocolatón Y pues nada, vamos a proceder a abrir estos sobres Que se abren bastante fácil, si se han podido dar cuenta Tenemos aquí las primeras impresiones Tenemos a Dusclops, Chemsie, como Blackheart Bueno, no es exactamente Blackheart, pero es Blackheart Ustedes entienden Lo que pasa es que en esa época salieron unas cartas especiales Que eran los entrenadores más sus Pokémon Y pues eran de color negro y se les llamaba Blackheart Posteriormente salió una versión de Pokémon XYZ Y simplemente tenían el borde negro, pero no eran Blackheart En esta ocasión estamos observando que están tocando las cartas que son idénticas amigos Son casi las mismas Por ejemplo, esta era una Blackheart, Alolan Sandlash Como pueden observar en esta ocasión, aquí no dice Blackheart Por lo tanto, esta es diferente Obviamente son cartas no oficiales, por ahí si alguien me pregunta algo Y vienen con unos muñequillos También, unos muñequillos un poco chinescos, pero bueno Un poco chinescos, pero bueno Bueno, no me voy a hacer líos amigos Hoy día no estoy con ganas de poder soportar que no se abra el sobre Así que vamos, vamos a lo que vinimos Ok Vamos a poner aquí las moraditas Aquí las negritas Aquí las especiales y las Blackheart Suelius Ho, ho Ho, ho Tenemos Rotom Que se metió en un ventilador Antes yo en esa época no sabía que era Rotom Ni siquiera en el 2015, pero ahora sí Pikachu Ho, dom Y Garchomp Como carta Pero tenemos aquí Ah, no sé qué es esto Qué es esto Es un Meow Es un Meow Amigos Tenemos una ardilla y un Meow Sigamos abriendo amigos porque tenemos apertura para rato Estas aperturas son bastante divertidas Sobre todo porque no sabes lo que te va a tocar Si te va a tocar es pesita Fetch Y estas cartas azules no las había visto A ver Electabuzz Si son azules las pondré por otro lado Slow Slowbro Parece que eran moradas pero se han puesto azules con el tiempo No lo sé La impresora no pintó bien la tinta Tenemos a Omanite Tenemos aquí a Leafeon Gyarados Este Gyarados está bastante interesante O sea, como que la ilustración se ve un poco distinta Y Furrow Que nos toca ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que alguien me diga qué cosa es Que alguien me diga qué es esto Yo no sé qué es Yo no sé qué es, amigos Voy a llorar No sé qué cosa es Esa cosa tan rara de ahí Bueno Nada, vamos a sacar varios sobres Porque queremos Porque podemos Y porque nos da la gana Ahí está Vamos a sacar bastantes sobres Ya para tenerlos Ahí En todos viene Pikachu Les recuerdo que yo siempre Guardo un poco de sobres Para hacer arte Con ellos Si quieres saber qué arte hago Pues Estos vienen con fideos 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 Nicotil Estos fideos yo se los quito así De esta manera El amor Viene así de esta Porque parece que tuvieran su Cordón umbilical O sea, como que Como que ha nacido recién Como que estaba embarazada El sobre Y parió Y salió Y salió esta cosa Este Jigglypuff Tan extraño Listo Le cortamos el cordón umbilical Y que Quedó Quedó Listo señora Puede llevar su Pokémon ¿Qué carta vendrá? Vendrá brillante Vendrá especial Vendrá mi abuelita En patineta No lo sabemos amigos Siguiente Venonat De hecho este era El Pokémon Medio Que se raptaba A los niños ¿No? O sea O era No, no Era Drowsy Drowsy era Perdón, perdón Perdón Te estoy manchando tu honra Venonat Tenemos aquí a Dusclops Por cierto Alguien todavía Juega Pokémon GO Champsie Chiquiwilo Magneton 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 Bueno Hasta ahora Ninguna especial Amigos No perdamos Las esperanzas De volvernos A ver Yo estoy esperando Mi Powercard Porque si no Pues Regalaré Todas las cartas Amigos Así es Si no me toca Powercard Regalo todas Pyroar Aurorus Barbaracle Odish Y Pichotto Mamá Mamá Pichotto Papá Pokémon Aquí está Esa historia es un poco rara Había un amigo en el colegio En mi barrio Por supuesto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Los muñecos más terroríficos De Pokémon Amigos Han regresado Son muñecos horrorosos Que yo pensé Y encima Me compré Un paquetón Amigos Pero bueno Esto yo lo hago Para que ustedes vean Si les gusta Pues compren Si no les gusta De fecha Amigos Primera plateada Del día de hoy Amigos Mega Metagross Mega Metagross Amigos Mega Metagross Y esto 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 Lo tenemos que celebrar Bailando con el Pokémon Jejeje 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 Este es igualito Igualito Amigos Igualito Igualito Tenemos a Tiplosion Hoho Otra vez Espeon Y tenemos a Goldin 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 Miren amigos Vamos a ver Los detalles Un poco Antes de pasar A la siguiente Carta Como pueden ver Como pueden ver Este Mega Metagross Tiene Es brillante Tiene un poco De De Bicel La calidad Está buena Pero Bueno Se ve Bastante Interesante Primera Brillante Del día de hoy Lo que no es tan Interesante Son Ah Miren Es un Ikans 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 Pero bueno Ahora si Volvemos A nuestra Realidad Presente Esta está Bien hinchada Eso significa Que va a tocar Un Pokémon Gordo Y grueso Y grotesco A ver Pim pum Pim pan Pim pum Pim pan Oh my god No me equivoqué Amigos Este si está Igualito Amigos Este Wabuffet 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 Este Wabuffet Está pero Precioso Amigos Está muy Pero muy Bueno Ajá A ver Volcanion Nuevamente Firrow Yara 2 Yala 2 Yala 2 Porque Yala 2 Dos veces Slowbro Omanite Wabuffet Y pues Litheon Nada fuera De lo convencional Amigos Todavía no me tocan Los clásicos Pokémon Que yo espero Yo espero Con ansias Que me toque Si 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 Eso mismo Yo espero Que me estén Tocando Un poco Los redondos No mentira Mega Blastoise Tenemos aquí A señoras Y señores Mega Blastoise Como Black Card Esta si es una Black Card Verdadera Original Electric Chombo Por supuesto Que si Ya Flor Yes Tenemos A Magnemite Vaporeon Y Tenemos A Tubon Pero es que Estas cartas Son idénticas Al volumen 1 La verdad Pero Al sacarlas Nuevas Como que ya No las hacen Tan únicas Aparte Como puedes saber Tu que Es una carta De 2016 O es una carta De reedición Como saberlo Amigos Como saberlo Neurts Neurts Claro Neurts Yo Enfermera Para los que no saben Inglés Neurts Es enfermera Aprendiendo inglés Con Well Intention Así es Amigos Tubon Y bueno Ya está La evolución De Floyd Y pues No vimos Lo que Viene Aquí Ajá Es un Dragonite Pero se le ha salido La Una antenita Amigos Se le salió La antenita Pero bueno Pero bueno Que nos queda Amigos Esta carta También está Bastante Hinchada Parece que va a dar A luz Este sobre Perdón Y tenemos Y tenemos A la misma Vaina Repetida Repetida Amigos Repetida Tenemos Aquí Me tocaron Los mismos Vaporeon Otra vez Magnemite El Chems Todo Todo lo Mismos Amigos Que es Esto Que es Esto Que es Que es Esta Gracia Porque Todo lo Mismos Repetida What the Fetch Amigos Sindacuil Este Sindacuil Está Hermoso O sea Es Bastante Sencillo Pero Está Bien Hecho O sea Yo estoy Más Disfrutando Hoy en Día Amigos En Este Instante Estoy Disfrutando Pero Con Los Muñequitos Estoy Disfrutando Con Los Muñequitos Más Que Con Las Cartas Porque Las Cartas Parecen Ser Lo Mismo Pero Con 20 Céntimos Menos De Gracia Que Las Originales No Por Hablar Mal Pero Algunas Vienen Azules Y Las Otras Vienen Moradas Total Decidete O Es Morado O Es Azul Como Es Odish Odit Ah No Perdón Porque Dice Odit Si Es Odish Bueno Errores Errores Pidgeotto Tu Papá Pidgeotto Tu Mamá Pokémon Acá Está Mister Mine Les Decía Que En Mi Barrio De Mi Casa Donde Vivía Allá Donde Vivía Había Un Brother Para Insultarte Siempre Te Decía Te Decía O sea En vez De Decir Tu Mamá La Camotera O Tu Papá El Lustrabota No Se Cosas Tontas Que Dicen Los Niños Para Insultar Obviamente No Son Insultos Realmente Pero Decía Tu Mamá Pidgeotto Y Tu Papá Pokémon Era El Insulto De Un Amigo Pinsir Tenemos A Seac Queen Y Executor De De No Me Vacila Mucho No Me Gusta Tanto Pero Bueno Vamos A Pasarla Por Alto Y Tenemos A Esta Cosa Horrorosa De Aquí O Verás O Verás Y Amigos Eso Es Todo El Día De Hoy Abriré Uno Último Pero No Quiero Que Sea No Quiero Que Sea Si Tiene Apoyo Este Video Abro Más Si No Las Voto Al Tacho No Me Ha Gustado Me Han Gustado Los Muñecos No Las Cartas A Ver Vamos Este Es Infeliz De Acá Es Este De Acá Pues Si Amigos Es Nada Menos Que Venonat Y Este También Pues Si Amigos Nada Menos Que Venonat Por Dos Tenemos Dos Venonat Y Pues Esta Cochinada Era Lo Que Te Tocaba En Pokémon Go Cuando Recién Empezabas Y Solamente Había Eso No Había Más No Había Más Chensi Señores Y Señores Kiladin Ya La Teníamos Magneton Ice Y Celebi Y Pues Amigos Así De Esta Manera Terminamos El Día De Hoy Con Este Unboxing Tan Fail Amigos Había Uno Más Pues Si Amigos Nada Más Y Nada Menos Que Se Perdió Se Perdió Se Perdió Se Perdió Pero Bueno Que Podemos Hacer Cuál Es Tu Carta Favorita Amigos De Esta Apertura Solamente He Abierto No Se Como Cucho Mil Sobres Creo Que Más De Diez Y Me Ha Tocado Solo Una Brillante No Se Si Valga La Pena Realmente Yo Lo Dejo A Su Criterio De Ustedes Pero Cuénteme En Comentarios Si Les Gusta Si No Les Gusta Si Les Disgusta Ya Llegó El Heladero Así Que Me Tengo Que Ir A Comprar Mis Helados Nos Vemos En El Siguiente Episodio Amigos No Olviden Que Las Intenciones No Se Dicen Sino Que Se Demuestran Voy A Acabar Así De Pelota Por Comer Tanto Helado Hasta Pronto Amigos Chao Amigos Amigos